Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, mi alegría, molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida, el hijo de tus entrañas Tiene tus ojos de primavera y tu risa de campanas Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida, a veces cuando despierto A velar tu sueño de niña buena Te robo en silencio un beso de amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida No, 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 no Vital por la familia